Música Mogad mi tierra, por ti yo siento pasión Tierra de fértiles valles, de playas incomparables Ya no hay hoy de tradición, hogar, historia, nobreza y unidad Es orgullo Buenas noches Sean bienvenidos y bienvenidas al décimo memorial de Juan José Rodríguez Sánchez Ayer comenzaron nuestras fiestas en honor a San Antonio el Chico Teniendo como pregonero a la banda de Agaete Y esta noche y mañana será el folclore el que tome el protagonismo en estos días de fiesta Un año más se rinde homenaje con este acto a nuestro buen amigo y vecino Juan José Hombre que no dejaba indiferente a nadie Fue presidente durante más de 20 años del Mocán Por su compromiso con su municipio Por la recuperación de sus costumbres y sobre todo Por su enorme calidad humana Juan José se puede decir que hizo de todo y todo Con el objetivo de animar a sus vecinos A participar en la recuperación de las señas de identidad de su pueblo Ya preparados sobre el escenario Tendremos la oportunidad de disfrutar de La Cantadera Espectáculo dramático musical inspirado en la pieza narrativa Los primeros zapatos de La Cantadera De Pedro Lescano Un texto dramatizado y unas canciones de corte popular Que musicaliza y da vida a las palabras del poeta La conjunción representa al espectador Ofreciendo esa huella imborrable de Pedro Lescano En su manifiesto compromiso con Canarias y su paisanaje Bajo la batuta de Miguel Afonso Esta noche cuenta con la participación de la agrupación folclórica y cultural El Mocán La cual surge a finales de la década de los 70 Con el objetivo de recuperar, difundir y transmitir aspectos propios de la identidad canaria En el municipio moganero En cuanto a folclore Siguiendo con este compromiso Esta noche nos acompaña una representación de cada isla Desde Gran Canaria Ana Gil Y José Manuel Más conocido como El Patilla Desde La Gomera Cristian Peña Desde La Palma Inma Leal Claudia Álamo Nos visita desde El Hierro Por Fuerteventura Raico León Y por Tenerife Besay Pérez De la isla vecina de Lanzarote Nos acompañará la agrupación folclórica Los Campesinos Con ustedes Miguel Afonso Gracias Gracias Aplausos Aplausos Gracias. 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 Soñar, cantar y morir. Pienso que el corazón del hombre lanza su sangre en un circuito abierto, que llega al corazón de los amigos para volver al nuestro. El que guarda su sangre para él solo, ese es un hombre muerto. Y que vivir es hacer amigos, que vivimos en ellos. Y que mirar sin ser mirado es estar ciego y hablar sin ser oído, es estar mudo. El que ha vivido sin amigos es que ha soñado y ha olvidado el sueño. Yo viviré lo que deseen ustedes. La existencia se narra como un cuento. Si no se narra y se comparte, la vida es como viento sobre yermo, que pasa sin mover hojas, ni espiga, ni cabello. Solo si oís mi corazón me late. Cuando hayan olvidado mi nombre, me habré muerto. Pero seré inmortado con que un amigo me erija un buen recuerdo. Para entonces dirán de vez en cuando, aquel amigo Pedro, después de todo, no era un mal muchacho. Y guardarán silencio. Y el pequeño lugar que yo ocupaba sobre la tierra volverá a estar lleno. Esa es, amigos míos, la gloria que les debo. He visto pasar a caudaladas gentes que se han marchado sin que aúlle un perro. Yo espero que al marcharme, de verdad, me acompañe el sentimiento. ¡Gracias! Pero... Pero muchacha, otra vez a probártelo. Es que son un sueño, un sueño. Pero si ya te dije de cuándo que te quedan como un guante. ¿Y cuánto me dijo que cuestan? 300 pesetas. Ay, mira, ve, hombre, afina el lápiz. Esto es calidad y lo tengo a buen precio. Ay, que son un sueño, un sueño. Sí, ya sé que son un sueño y es el último par que me queda. Y que ya los tienes a medio uso de tanto, probártelo. Mire, póngalos por ahí, que en otro momento vuelvo. Mira, no vuelvas por aquí sin las perras por delante, ¿eh? ¿Y de dónde voy a sacar trepilletes canelo? Me gané uno la semana pasada, pero se lo di a mi madre para pagar un plazo. Nunca me he podido comprar unos zapatos. Y andar sobre esas filigranas de plata debe ser como pisar dos sueños en los pies. ¿Y por qué no trabajas en los tomateros como las demás? ¿En los tomates? No me hable de eso. ¿Por qué no? A usted se lo voy a contar. Ah, y tú cuenta que yo como que no escucho. Tenía solo 12 años de edad. Qué mal comienzo y qué discusto tan grande me dio que el ronero de tu fobiejo. Aprovechándose del puesto que tenía, el muy sinvergüenza. Del puesto y de las necesidades de las que nos matábamos a trabajar de sol a sol por dos perras chicas. Yo nada más verlo predije su intención. Lo llevaba estricta en aquellos ojos rojos por el alcohol y brillantes por el bici. Esa mañana llegué tempranito al mesón de empaquetaje. Nada más verme me dijo, Dorita, ponte a clavetear. Fíjate cómo lo hacen las mujeres y aprende rápido. Qué difícil era clavar de un solo golpe aquellos clavos sin agrietar la madera del cereto. Aunque al final con la práctica logré sostener 12 clavos entre mis labios e ir clavándolos sin pillarme los dedos. Una noche me quedé sola en el mesón y oí la voz pastosa del encargado que me decía, si antes mojase las capillas no se rajarían. Esta madera es dulce y no hay que mojarla, le dije. Me quitó suavemente el martillo de mi mano y me larga. Tú sí que eres dulce. Me lo quitó con fuerza, agarrando mi cintura y mi otra mano también quedó presa. El olor a ron agrio me llegaba desde su boca, próxima, jadeante. En ese instante comprendí que de nada valdría forcejear y la astucia me aconsejó quedarme quieta como consentidora del abrazo a lo que me larga. Así me gusta. Cerré los ojos y mordí rabiosamente los clavos que aún sujetaba entre mis labios y me besó. Y restriogó su boca sucia, ronera y desdentada hasta que la sangre y la blasfemia les hicieron el sucio abrazo que me ofrecía. Así que por culpa del encargado del almacén, ni oír hablar de Tomás. Pero no todos los encargados del almacén son iguales. Los deseo como ninguna cosa en mi vida. Unos con tanto y otros con tan poco. A mí me lo vas a contar. Nunca me he podido comprar unos zapatos y andar como esas filigranas. Es que siempre he contemplado las cosas bellas detrás de escaparates. Y por más que uno se mate a trabajar, que no hay forma, Pequito. Mira, Dorita, el material de estos zapatos ni siquiera es plata. No te preocupes que ya los tendrás. Son los primeros que te vas a comprar, ¿no? Pues tendrás estos y muchos más. Para dar el segundo paso siempre hay que dar el primero. Mira, tú serás como la cenicienta redimida aquella del cuento. Buscaré otro almacén. Ganaré los cuartos y me compraré los zapatos. Venga, ten paciencia. Venga, ten paciencia. Venga, ten paciencia. Venga, ten paciencia. ¡Venga, ten paciencia! Gracias por ver el video. 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 Mas sería imposible que un obrero adopte la postura fotogénica, elegante, con la barbilla bien alta y la mano en el pecho. En las lóbregas tabernas del sueño o mirándose al espejo de sus hijos o contando el salario con los dedos. Mas si yo fuera artista, sabiendo que este obrero fabricó mis pinceles de pura marta, tejió con hebra vegetal mis lienzos, hizo la luz que alumbra mis colores, cosió las rojas tejas de mi techo, lo pintaría como se pintaba Dios en otro tiempo, con la bola del mundo en una mano, puesto que Dios fabricó el mundo entero. En una mano, la esperanza y el silencio. Que feliz es la gente yendo a la iglesia, yendo a la iglesia, con el vestido nuevo, con el vestido nuevo y el alma vieja. Si el cura les perdona, vuelven y pecan, vuelven y pecan, y que dulce les sabe, y que dulce les sabe la penitencia, si el cura les perdona, vuelven y pecan. Que feliz es la gente, si son eternas, si son eternas, ni la muerte les dañan, ni la muerte les dañan, ni la existencia, ni la muerte les dañan, ni la existencia. A la moral prefieren, la moraleja, la moraleja, y en todo instante saben, y en todo instante saben, por la etiqueta, por la etiqueta, niña, por la etiqueta. Esta es la norma, niña, del buen domingo, del buen domingo, ha de aburrir al prójimo, ha de aburrir al prójimo, como a ti mismo, como a ti mismo, niña, como a ti mismo. ¿Cuándo terminaré con esta montaña de tomates? Sí, sí, los que están tarados para los cochinos. Y después a clasificarlos por colores y tamaños. Sí, sí, deje trabajar, Pepito. Para eso se te paga, para trabajar. Y déjense de cháchara. Menos más que los aparceros se dejan caer con algún que otro calabacín. Entre una cosa y otra saco por potaje. Ayer encontré judías tiernas al lado de la cereta de Eugenio. Sí, mis niñas. Y menos más que entre todos nos ayudamos. Y yo le hago la vista gorda al pobre hombre para que a la hora de besar le suban la tara. Pero al final, al final, estos son siempre los que salen ganando. Siempre rateando. ¿Sabes? Estos terminarán enterrados bajo todos los tomates, en el fondo, en la de las cajas. Los más ricos en el cementerio. Dora, tienes que aprender a empaquetar y comer macofio, para que puedas apilar los cestos llenos. Mire, que yo casi prefiero pegar las etiquetas. Sí, que aunque yo no sepa leer, yo me fijo por las figuras de colores y las pongo. Y así todo seguro que vas y me las pegas al revés. Verá que las pongo todas en su sitio. Ay, 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 ay. Débil para apilar los cestos llenos y lenta para clavetear. Cualquiera que le oye dice... Pero si es que parpadeas más que la luz de los carburos. ¡Anda ya! La boca puede besar. Cuando de besar se trata, puede convencida. Cuando de besar se trata, puede convencida y puede escupir la rabia. Pero lo que da razón, a la boca es la palabra. Es que parpadeas más que la luz de los cestos llenos y lenta para clavetear. Ay, 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 con nadie pasa, ay, mortal herida en la cara. Ay, con ay, mas ay, mortal herida en la cara. Canto para no llorar, entero escondido en mi canto. Hay un torrente de llanto, lágrimas que van al mar. Amor, yo no te olvides. Que yo no te olvido nunca. Y si algún día te olvido, la muerte tendrá la culpa. Ay, con ay, mas ay. La muerte tendrá la culpa. Ay, con ay, mas ay. La muerte tendrá la culpa. La muerte tendrá la culpa. Bueno, estoy torpona. Gracias. Ayer casi me rompo la cabeza del repalón que pegué. Estoy muy torpona, el hombre tiene toda la razón. A ver, a trabajar con rabia que hoy faltan manos. ¡Ah! Y nada de relojitos, ¿eh? Ya saben que están prohibidos. A la que pesca con un reloj se los cacho. Y eso va por ustedes también. Aquí la hora la marco yo. Ya. La hora la marco usted. Claro que sí, Pepito, que pa' esto le pagan. Pa' ser el medidor del sudor ajeno. Encarcelando con las garras de su egoísmo la nobleza del que nació sin nada. La esfera avariciosa es la que marca la diferencia. La fanática codicia del patrón que a costa de humillar con desprecios trunca tu esperanza de vivir como Dios manda. Un par de zamatos es mi única amar. La única moneda de cambio que hay entre mis deseos y sus ansias. Las filigranas de plata se han convertido en dolorosos callos y amargas llagas. Agachar la cabeza siempre con la cabeza agacha. Jornada tras jornada con el distante anhelo de calzar mis sueños. Ya está bien, Dorita. No te lo digo más. La próxima vez que te vea de cháchara te pongo de patitas en la calle. Menos mal que dentro de poco tendré mis tres billetes canelos. ¡Qué ilusión tan grande entrar por la puerta de la peletería y salir con ellos puestos! Los voy a conseguir cueste lo que cueste. Salga el sol por donde salga. Y nada de camino fácil que unas pobres, pero también honradas. ¡Ya! Es que se me viene a la cabeza, a memoria, mi vecina, mi vecina Manolita. Ah, que llegaba con aquellos zapatos brillantes y sus abrigos preciosos y de los flamantes coches de los que se bajaba tras nochar. Siempre oliando a perfume del caro. Nos regalaba a todos los chiquillos dulces regalines, caramelos, bombones de nata. ¡Ya! Estoy delirante o pensando más de la cuenta. Yo creo que estoy cansada de esta fatiga cotidiana. ¡Ay, Dios! Pero... ¡Pero Dorita! ¿Qué? ¡Mira bien lo que estás haciendo! ¿Qué? ¡Que estás mezclando los tomates buenos con los bichados! ¡Ay! ¡Que los embarques no son pa'l chiquero! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ya rima más el cereto! ¡Ponlo más cerca de tu pierna! ¡Que la mitad de la tara se te está yendo por fuera! ¡Vale, voy! ¡Hay un lagarto! ¡Hay un lagarto! ¡Hay un lagarto ahí, Cristiano! ¡Quítame ese lagarto de ahí! ¡Pero qué lagarto! ¡Había un lagarto! ¡Qué lagarto! ¡Ay, lagarto! ¡Será un peniquel! ¡Que no! ¡Tú hazlo tuyo y déjate de cuento! ¡Que era un lagarto! ¡Y además de los cuerpos esos! ¡Pues mira! ¡La próxima vez que lo veas me avisas y lo meto en un canuto de caña! ¡Tú hazlo tuyo! ¡Tranquilita! ¡A trabajar! ¡No sea aquel lagarto! ¡Te quite el puesto! ¡Si yo calladita ya lo mío! Yo me dio luz de amanecer con el beso dormido del novio en el saguán. Menos más que gracias a las compañeras no se pasa mal del todo. Y yo me pongo a improvisar letras picadas con aquella tonadilla que me enseñó mi padre para el descanse. ¡Ya! ¡Se me acumulan las anécdotas! ¿Se acuerdan cuando la engracia parió en la viruta? ¡Venga! ¡A trabajar rapidito! ¡Que hoy es día de Santa Lucía! Y es pecado coser. Que de tanto escarrancharme los calzones me rompía. Que de tanto escarrancharme los calzones me rompía. Me los coseré mañana porque hoy es Santa Lucía. ¡Niña! ¡Mira qué contenta estás! ¿Eh? ¿Hoy se ve que tiene semblante de fiesta? ¿Ah? Sí, semblante de fiesta. Chiquita fiesta tengo yo aquí entre tomates y lagartos. Pues ese vestido que llevas no es de fiesta. ¿Ese vestido? Como todos los míos, yo no de agujeros y remientos. ¡Ay, Pepito! En este pueblo la gente es pobre y la ropa es vieja. Si fuera hasta yo de fiesta iba a estar yo aquí entre tomates y lagartos. Pobre dice. Unos más grandes que otros, unos más cluecos y otros más recluecos. ¡Ay, ay, 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 ay! Si tú seguro que tienes ahí unos cuantos novios con esos ojos tan bonitos que tienes, seguro que vas a pescar el marido que te dé la gana. ¡Y con perras, Dorita! Ya, el marido que quiera, ¿no? Mire, Pepito, déjeme la munda tranquila que esos revoloteos ya me los conozco yo, ¿eh? ¡Ah, no me digas que a ti no te atrae! Que no me llama el qué, sino aquí no hay nada de eso. Que aquí no hay nada de eso. Y los de la mar, los de la mar. Esto es un pozo salobre y los de la mar son tan pobres como los de tierra firme. ¡Pues ahí fuera! Hay unos cuantos que se están forrando vendiendo pejines y jareas. Sí, otros cosechando tomates, pimentos y cebollas. El hambre mueve remo y la miseria arao. Pero al final el beneficio siempre es para los de arriba. No seas tan pesimista, Dorita. Hoy estás como una rosa. Y dale. Seguro que no te gusta ningún muchacho de los de por aquí. Mire, ayer un lagarto me dio un susto de muerte dándose un leñazo contra el cristal de mi ventana. Antes el jodió lagarto. ¿Y ahora usted? ¿Qué no? ¿Qué no? Que son todos brutos. Como besanas, cochinos vestidos. Y entre más viejos peos... Bueno, bueno, bueno. La vida tiene sus tiempos. Y a lo mejor a ti no te ha llegado la hora de buscar un muchacho. Pero ya caerás. Ya caerás como caen esas airas. Mirando embelezas pa'l carnero. Pero, 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 pero que me deje tranquila. ¿Pero qué es lo que pasa en esta isla? ¿Qué es lo que pasa? ¿En esta isla? Pregúntale a esas mujeres que vienen del norte a ponerse arrebatadas como hogueras y llevarse las caras como platos de mojo con morena. Si quieres, se lo pregunto a su mujer cuando me la tropiece. ¡Dorita, Dorita! Cualquier día cojo la dichosa maleta de madera y cojo rumbo sin mirar pa' atrás. ¿Pero a dónde vas ahí tú? Pues yo qué sé. ¿A dónde van las cupletistas? ¿A Cuba, Argentina, Venezuela? Viento, viento... ¡Oh, oh, oh, oh! Sopla viento marinero. ¡Oh, oh, oh! Llévame lejos de aquí. Envuelto en tu triste canto Que nadie escuche mi llanto A la hora de partir Dejando detrás de mí Dejando detrás de mí Aquello que quiero tanto Viento, viento, viento A decirle A decirle que no quiero No me atreví No me atreví en todo el día A lo oscuro de la noche Se lo dirán las folías A lo oscuro de la noche Se lo dirán las folías A decirle que no quiero No me atreví en todo el día Guarderías estrella De una sola ventana Guarderías De una sola ventana Cobijaron tu aliento Aparecerás sin casa Cobijaron tu aliento Aparecerás sin casa Cuarterías 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 estrechas De esas de una sola ventana Hacia el cantero Y al surco Se encamina Él aparecerá Para ganar el sustento Del fruto nato matera Para ganar el sustento Para ganar el sustento Del fruto nato matera Hacia el cantero Y al surco Te encamina Te encamina Al aparecerá Cuando el destino Novia parte De esta noble Tierra mía De esta noble De esta noble Tierra mía Un recuerdo Un recuerdo He de dejarte Envuelto en unas folías Un recuerdo He de dejarte Envuelto en unas folías Cuando el destino De esta noble Tierra mía Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Mira, muchacha, iba a darte el pasaporte mañana mismo porque no sabes hacer nada. ¿Qué? Pero mira por dónde. Ya tienes un oficio. ¿Oficio de qué? ¿Qué me dices? Te vas a dedicar a cantar. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Ese es el oficio? ¿Aquí? Te pones de pie, en fila y a cantar. Pero si yo canto por gusto. Tú tienes una voz fina y despabiladora. Ya. Veo que usted entiende y se aprecia lo bueno, que yo tengo una voz fina y despabiladora. Yo sé lo que me digo. Si te pones ahí a cantar sin parar, nadie se va a quedar dormido en el puesto. Esas coplas salpicadas y alegres son como manos de santo. Así que, ya sabes, a cantar. Tú no ves a todas esas que se quedan dormidas, de pie como los caballos, con las manos a plomar dentro del pesebre. Abrir de esos párpados cansados hacen falta más de cuatro coplas. ¿Usted no se da cuenta que estas mujeres y estos hombres llevan trabajando sin parar ni se sabe las horas? Denle un descansito al menos de vez en cuando. Y no es por meterme donde no me llaman. Pero no es posible que estén pegados a trabajar sin beberse ni siquiera un vaso de agua. Tú dedícate a lo tuyo que es cantar. ¡Venga! 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 Si ya no siento mis cuerdas vocales... ¡ah! ...y mis pies... ¡ah! ...ya no lo soporto... Morir en paz... Con muerte de simiente, bajo la tierra en sol recién llovida, que la carne, si no superviviente, llegue a ser por la flor supervivida. Beber en lirios, agua de rocío, ser un guijarro más en la corriente del mar azul o el verdinegro río. Que el cielo bajo esté mirando el cielo, que el cielo anide azul en su tejado, que el hombre libremente pise la tierra con la mano en el libro o en el arado. La paz no es la mejilla que se ofrece al beso indiferente o al castigo. La paz es esa flor que nace y crece, esa cansada mano que alza el trigo. La paz es todo el hombre, todo el abrazo es paz, todo el abrigo. Todo está comprendido en ese nombre, el pan, el sueño, el hijo y el amigo. La mujer ante todo es paz y en paz vive y crea y ama. Y todo lo que está sobre la tierra es paz y paz se llama, pues solo en la paz se quiere y hasta se odia en la paz y en paz se muere. Mis brazos y mis piernas no las siento, ya las tengo frías de este maldito cemento y es que los brazos tampoco los siento, ya. No te oigo, canta más alto. No me gusta esa voz ronca y tristona, ¿qué pasa? ¿Es que no sabes llamar copla? Me gusta cantar, pero cuando la diversión se convierte en tarea ya no es lo mismo. El trabajo es el trabajo y cada uno se derrenga en el suyo. Pues como siga cantando voy a desvelar a todo el personal con mi ronquera. Y ustedes, a veces hacen algún coro para yo poder descansar, coño. Mira así es, era bonita. Mira así es, era bonita. Que hasta el mismo enterrador. Les taparle la cara. Soltó la paz, la lloró, la lloró, dijo que no. La lloró, la lloró, la lloró, la lloró, la lloró. La lloró, la lloró, la lloró, la lloró. Me han asombrado de una pata. Me han asombrado de una pata. Como en una vie habitada, Malagueña habla en mí. Ven a mi lado, Malagueña habla en mí. Ven a mi lado, algún día. Aire siempre babundo. Y llevaré este suspiro. Al hombre que es el alma mío, Que yo sin él no tengo vida. No me pidan que cante, que no puedo. Me duele el alma, me duele el corazón. Se me acabó la musa y el resueño. Y el llanto me impide la respiración. Que no me pidan que cante, que no puedo. Cuando quieras ven a verme. Cuando quieras ven a verme. Y yo te digo, niño, lo que siento. Así te quitan y hago una duda. Y ya no andas ahí por mí sufriendo. Y yo te digo, niño, lo que pienso. No puedo luchar más si estoy cansado. Que no puedo luchar más si estoy cansado. Y dejar de luchar es cobardía. Pues traigo mi corazón despedazado. Por conseguir tu amor, amada mía. Que no me pida, que cante, que no puedo. Allá en el monte mira hay una ermita. Allá en el monte mira hay una ermita. Y en la ermita 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 siempre habrá un secreto. Y en el secreto siempre habrá un querer. Allá en el monte mira hay una ermita. Y en la ermita 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 hay una ermita. de edad para la fatiga y el dolor. Cuando comía las sobras del economato o regresaba con su madre a casa a descansar, no había muchacha más triste y silenciosa porque había hecho del cantar su labor cotidiana más desagradable. Durante la zafra era costumbre que las tiendas abrieran los domingos, así el salario del sábado no esperaba el lunes para ser gastado. Los tres billetes color castaño tremolaban en manos de Dorita, cien alcanzaba a entender, cien pesetas. Por un lado, la figura de un señor muy elegante que decían que era pintor y por el otro, una morena que descansaba con su cántaro de agua que seguramente llevaría a todas las comadres con tan poco precio como ella. ¿Por qué habían retratado a una aguadora? Dorita también pensaba retratarse con sus zapatos plateados. Bueno, eso si no los habían vendido ya. No. 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 Es otro cantar. No me hablas de cantar. Es que bastante he tenido que cantar para conseguirse a 300 pesetas. Pero, ¿te lo vas a probar? Sí, claro. Bueno, ya te he dicho que te quedan como un guante. Bueno, como dos guantes. Es que... Pero, ¿y de dónde dices que has sacado el dinero? ¿Cantar? ¿Cantar dices? De sol a sol. Pero... Pero, muchacha... ¿Qué has hecho con tus pies? Me he destrozado los pies. Ya no me sirven los zapatos. Aparcera bendita. Propietaria de nada. Con tus dos manos verdes entintadas en xavia. Realizaste el milagro del verdor de Canarias. Campesina sin campo. Aparcera sin agua. Aparcera sin agua. Aparcera sin agua. Labradora sin yunta. Osellera del alba. Aparcera sin tierra. Has vivido partiendo lo que el campo te daba. Te recordaré siempre. Aparcera cansada. Aparcera a la parte. Aparcera del alba. Aparcera sin agua. 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 ahora viene el proyecto de oro para cerrar lo que son los campesinos gracias a Miguel Afonso los músicos que tiene con él los extras que nos están acompañando que cada año colaboran con nosotros muchísimas gracias por seguirnos apoyando en estos proyectos que cada año queremos que sean más o menos como estamos haciendo intentar bailar que es lo que sabemos hacer y con una gente profesional que tenemos detrás nos adaptamos a ellos pero muchísimas gracias por estar aquí y el festival continúa ahora es por andando el sorondón como un dongo del fraile lo canta el rey que lo baile déjenla sola, sola bailando porque a esta niña le gusta al fantasma y salga usted y salga usted y salga usted que la quiero ver brincar y saltar por el aire este ser solo un dongo del fraile busque compañía busque compañía porque a esta niña le gusta la caña déjenla sola, sola bailando porque a esta niña le gusta al fantasma y salga usted y salga usted y salga usted que la quiero ver brincar y saltar por el aire este ser solo un dongo del fraile el sorondongo como un dongo del fraile lo manda el rey que lo baile lo manda el rey que lo baile déjenla sola, sola bailando porque a esta niña le gusta al fantasma y salga usted y salga usted y salga usted y salga usted que la quiero ver brincar y saltar por el aire este ser solo un dongo del fraile busque compañía busque compañía busque compañía porque a esta niña le gusta la caña déjenla sola, sola bailando porque a esta niña le gusta al fantasma y salga usted y salga usted y salga usted y salga usted que la quiero ver brincar y saltar por el aire este ser solo un dongo del fraile ¡Gracias! 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 Si en el alba suena un timbre Despecto andando y salga usted si en el alba suena un timbre Despierta, canario, y canta Que no hay canario que calle Cuando le tocan el alma Que no hay canario que calle Cuando le tocan el alma Esta noche no alumbra La parola del mar Esta noche no alumbra Porque no quiere llegar Porque no quiere llegar Porque no quiere llegar Esta noche no alumbra La parola del mar Despabilense chiquillas Tenemos que terminar Despabilense chiquillas Tenemos que terminar Tenemos que terminar Tenemos que terminar Lo que olvidar No te olvides el cimpliño, fiel amigo de patatas, no te olvides el cimpliño. Fiel amigo de patatas, carnetas de numería, necesitan tu compañía. No te olvides el cimpliño, fiel amigo de patatas, carnetas de numería. Necesitan tu compañía. Los marineros en tierra, el mar de roya, bravura. Los marineros en tierra, porque el mar. El mar de roya, bravura. Y yo queriendo embarcarme contigo, contigo hasta la locura. Ya me voy, ya me despido. Ya mis ojos son las fuentes. Ya me voy, ya me despido. Ya mis ojos son las fuentes. Ya me voy, ya me voy, ya me voy. Hasta no volver a verle Me lo pide a mí, me lo pide a mí Es un rote bon, yo ya lo tengo aquí Me lo pide a mí, me lo pide a mí Es un rote bon, yo ya lo tengo aquí Bueno, a continuación se solicita la presencia De doña Onalia Bueno García Sus concejales, doña Grimaneza Pérez Don Juan Ernesto Hernández Doña Tania Alonso Don Juan Carlos Ortega Y Alba Medina, creo Asimismo pedimos que se acerque Miguel Afonso Miguel Afonso, por favor Un representante de la agrupación Folclórico El Mocán Don José Manuel Pérez Cristian Peña De La Gomera Inmaculada, Inmaculada Leal de La Palma Claudia Álamo del Hierro Raigo León de Fuerteventura Ana Gil por Gran Canaria Ana Gil por favor Besay Pérez por Tenerife Y un representante también de los campesinos de Lanzarote Gracias. 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 Las artistas son ellos, las artistas son ellos. Gracias. Gracias.